Tengo un nuevo video de sembrar semillas de jocote, las ramitas pues. Vamos a hacer una ramita de jocote, chucarón. ¿Dónde están? Yo los voy a cortar. Vamos a jalarla ya. Vale, y después vamos a hacer los hoyos para sembrarlos. Yo llevo el más difícil. Ya que... Nadie vivía. Apenas para el pobre. Él los levanta yo solo. Me voy a cortar. Va a echarme una y yo me voy a dar también una. Dame, un paquera, un bejo. La bejo está lista. Aquí está el jocote, jocote. Vamos a sembrar las semillas de jocote. ¿Va? Vamos a ver. Vamos a ver, jocote. Si es. Nadie mira, no se sabe, no se sabe. Aquí ve, aquí ve. Aquí ve, aquí ve. Aquí ve, jocote. Aquí ve, jocote. Aquí ve, jocote. Ahí va, ahí va. ¡Vamos! 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 Aquí va a quedar no es. Aquí va a quedar en un poste. Y aquí otro es. Hay que plantar árboles. ¡Anda y aplantando! ¿Qué digo? Hay que plantar y aplanta y... ¡Ah no! Y ya. Ha plantar. ¡Sí! ¿Ya entregaste la... ...chuzo? Ahí van a traer uno. ¡Ah no! ¡Ah ya está! Con la dupla ya lo entregaste. y traerle la pala de la lupe quien es la lupe me van a decir después ay quien es la lupe que quien es la lupe a ver quien es la lupe no se no conozco la lupe ah vos si la conoces la que es la que me peguen curate jose que bueno que esta mojado si ya llovio pero vamos a sembrar esto porque si va seco no se puede sembrar peligroso porque la vaca meten la cabeza allí y el otro aquí no más allá si ahí esta bueno pero más acá no ahí esta bueno no 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 Sí. No te pesa. No, ve. No, ve. No, ve. No, ve. No, ve. No, ve. que trabajador este Kevin milagro que ha querido salir hay un nuevo amigo que está aquí ay cabrón te pasa Nico te pasa Nico, te pasa te pasa Nico esperate pues te pasa Nico te pasa tengo miedo y por qué lo habían tenido de maestro porque supuestamente andaba a bolo andaba a bolo tengo miedo tengo miedo es que no me agarren tengo miedo tengo miedo es que no me agarren 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 tengo miedo y el otro le dice Nico, ¿cómo es Nico? te pasa Nico te pasa Nico esta hoja esta hoja esta hoja son buenas son buenas son buenas si no antes consiguen el cristal ajá, fíjate que no se hacía vaya a meterlo Julio ya lo dijieron uno de mediana para abajo normal el grande para el chiquito cual vamos a poner? este ese ese este? entre todos vamos a andar al mango 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 que valor ay voy a inspirar y apuntos peces yo que cude no hay idea ahora en una gesta que buscamos en pescuezo y vos el mango vas a sembrar mira ave trame el chuzo trame el chuzo no sabes cual es guisute es chuzo El pute también. ¿Qué galería me hubiera echado agua? No, como no. Fíjate que lo hubiera cortado más. Porque acordate que... Digamos, como esto va creciendo. Entonces, aquí solo va a ser liso, así, recto. Va a ser liso. O sea, es que no se va a poder subir bien. Como no, mejor que sea alto. ¿Por qué no te vas a jugar vos? Así como ese va a ser, mira. Como este palo. ¿Cómo te vas a dobir? Yo me sube. Te doy una cora y te dobir hasta la punta. Una cora más larga. Mira. Lo que hiciste. No sé cómo vas a arreglar eso. Tío. Paisa. Venido aquí, ve como estamos. Ya muchos le pegaron. Están masando la tierra. Están masándolos. Están masándolos. Este bolado no se pega cabalitos al palo porque dicen no. No, ve. Ya no se sienta bajo corte. Ya no se sienta. 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 Un granito. Los que les hayan.